La Cumbia La Cumbia Que dice Enrique Martínez Montaño, ¿por qué no toma? La cumbia cienaguera, que se baila suave sola Vamos a bailar la cumbia, porque la cumbia emociona Vamos a bailar la cumbia, vamos a bailar la cumbia Vamos a bailar la cumbia Muchachos, bailen la cumbia, porque la cumbia emociona La cumbia cienaguera, que se baila suave sola Vamos a bailar la cumbia, porque la cumbia emociona La baila en Alemania, y la baila toda Europa La cumbia cienaguera, que se baila suave sola Vamos a bailar la cumbia, porque la cumbia emociona Y cuando estoy esparrada, me gusta y alza la copa La cumbia cienaguera, que se baila suave sola Vamos a bailar la cumbia, porque la cumbia emociona Vamos a bailar la cumbia emociona Vamos a bailar la cumbia emociona Gracias por ver el video.